Muy buenas noches a todos los que nos siguen en la página de Facebook del Centro de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas y Administración de Tiwanaku. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo desde la página de Zoom y así también la página de Facebook. En todo caso, vamos a ir hoy día abordando un tema muy importante, muy necesario, siendo que obviamente estamos a los veinte años del retorno del Bonolito Bennett a Tiwanaku. Y dentro de ese marco tenemos invitados muy importantes, conocedores del área, conocedores del tema, que nos van a hablar básicamente sobre cómo fue, qué hicieron, cómo fue la gestión y obviamente qué aspectos técnicos importantes también se abordaron dentro de ese marco del retorno del Bonolito Bennett. En ese sentido, damos la bienvenida como primer invitado al licenciado Roberto Ricardo Montero Mariscal. Él es licenciado en Artes Plásticas en la Universidad Mayor de San Andrés, graduado en Conservación y Restauración en el Centro Regional de la Organización de Estados Americanos Cusco, Perú, en 1982. Fue restaurador en el Ministerio de Culturas de Bolivia durante treinta y nueve años. Es profesional de restauración de patrimonio mueble, inmueble, arqueológico, y obviamente intervino en el registro de mantenimiento y conservación y restauración de portadas en piedra, retablo, lienzo, metales, mapas, pinturas, murales, esculturas, y libros coloniales, republicanos, contemporáneos, así también como líticos, chulpares, polícromos, cerámica, tejidos, precolombinos también. Es docente en todo caso del Instituto de Investigaciones y Postgrado en la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Y obviamente también para la maestría en Conservación del Patrimonio Cultural de dos mil doce al dos mil trece. Un honor, licenciado Roberto, tenerlo aquí en en el CIAD, en Tijuana, que obviamente para poder hablar sobre un aspecto muy importante en relación al retorno del Estela Bennett. Obviamente vamos a conversar con usted sobre el ámbito de la conservación y preservación del monolito Bennett en la gestión dos mil dos también en todos los casos, licenciado. Bienvenido nuevamente, licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches. Estoy viendo aquí a los invitados. Muchas gracias. Veo que faltan algunos, como bien dijeron los gente, que sí debería estar en la presentación, gente tal vez más importante que yo, y que podía mostrar con mejor el contexto los los procesos que se han realizado. Gracias. A continuación, tal vez se puede hacer la presentación de mi tema para poder mostrarlo ya en el en la pantalla. Bueno, ya pueden a mostrarlo en todo el primer plano, donde se ve que se encuentra el monolito muy rápido, se van avanzando, a monolito Bennett. Y se ve que el monolito Bennett o el complejo arqueológico de Tijuana, fue un cicatrológico instinto en la vista del patrimonio mundial desde el año 2000, y tiene un gran significado espiritual para el mundo andino. Este monolito, en mil de siete treinta, por uno dieciocho y dos sesenta de ancho. El descubridor era Bennett, de ahí su nombre. También se le da el nombre de Estela 10, por el FIAT, y Pachamama, por los originarios. Y me va. Podemos pasar a la segunda diapositiva. El hallazgo lo realizó al fin de junio, el 20 de junio, entre el 28 y el 29 de desde el mes, en mil novecientos treinta y dos, y en este arqueólogo o historiador, era miembro del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Lo encontró en el placer semisferráneo a tres metros de profundidad. Vemos ahí en la pantalla el tipo de excavación que hicieron, y bueno, para su traslado por vía feria, se tuvo que armar una estructura de rieles y maderos, y se tuvo que armar una, las rieles, hasta la estación, hasta la, hasta el Prado. A la otra diapositiva, por favor. En el Prado, estuvo desde mil novecientos treinta y tres a mil novecientos treinta y nueve, donde luego de muchas críticas de los lugareños, eh, 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 por, se lo tuvo que bajar con una rústica remoción, donde, eh, hubo una caída provocada no intencional, tal vez, por, eh, lo, lo, eh, bueno, se cayó, y lo trasladaron a Miraflores. Eh, y ya en, en, en Miraflores fue ubicada en la otra diapositiva, fue ubicada en la parte central de la plaza del hombre americano, es ante la mirada de Ponsmansky, que en mil novecientos cuarenta la estaba viendo cómo la, la, hacían parar, pero esta vez ya con unas poleas más grandes, porque las poleas de, del Prado eran muy pequeñas, y ya se cayó, y tuvieron que armarla ya en años, en el año posterior, con una polea más grande. Eh, transcurrieron los años, pero ya iba sufriendo deterioros, por eso de que tenía una base de cemento, y la intemperie era muy agresiva y enraollada, porque era un poco más húmeda. Eh, bien, hasta mil novecientos sesenta vimos, vemos aquí el exterior o establecido por la, la vegetación que habían puesto, era una una jardinera, eh, la otra diapositiva, el tiempo y la ubicación fueron deteriorando en el monumento, de modo que inclusive había, eh, gente que la la utilizaba como urinario, o gente que la utilizaba como eh, tiro de exposición, o algo que, eh, la misma eh, crítica urbana, decían, el que el que tenía que darle un disparo al al monolito para, para esto de las logias orientales. En la otra diapositiva, la la representación de los, de la iconografía, estaba muy establecida, hizo un estudio por el mismo Benes, el Poznaski, perdón, y bien, pero lo que a nosotros nos interesó ver es que ya en el inicio ya tenía deterioros en la parte interior, y eh, deterioros en el en el rostro, y la otra diapositiva, por favor, y en la, en los sectores donde ya estaba deteriorándose por la, la humedad y el, y las sales que estaban, la otra diapositiva, que estaban deteriorando en la piedra. La otra diapositiva, ¿no? Bien, en, en la otra diapositiva, vemos la parte, eh, frontal del, del, del gráfico que hizo Poznaski, donde, eh, ya se muestra el deterioro en el rostro, el, parece así. Eh, la, la señal es más, en el exterior o en el rostro, y en el fotógrafo. El micrófono está apagado, Roberto. El micrófono está apagado, licenciado Roberto. Eh, puede pasar una o dos diapositivas atrás. Muy bien, ahora sí se escucha. Hola, eh, la señal es mala. Una más. Una más. Una más. Bueno, para los inicios, para el traslado de la escala del 8 de septiembre del noventa y ocho, eh, pues me señaló la necesidad de llevar a un lugar que garantiza su preservación, y el dos mil uno, eh, el ministro Antonio Guido, eh, la hizo retornar, eh, demostró que se podía ver, eh, eh, la diapositiva está muy adelante. Bueno, eh, en esta diapositiva vemos que, eh, la desalinización que la hicieron fue por el procedimiento de aplicación de, de una masa de acercilla, eh, en, en, en lo, para biomineralización y consolidación. En este, en esta fotografía vemos cómo están haciendo las billetas por, eh. Entonces activa cada raso el audio, no sé. Se desactiva el audio para la raso. Bueno, eh, la limpieza se, se dio la necesidad de hacer, eh, la vaporización por, por, de los, del objeto, eliminando los objetos extraños, eh, de la superficie, tanto como, eh, trabajos de consolidación por, eh, y utilización de materiales de conservación de última generación como el cereo. Eh, la vaporización del agua la hicieron de arriba hacia abajo para utilizar, eh, una salida aplicada de uno y medio centímetros de distancia a la piedra para poder hacer la remoción de arriba hacia abajo, de modo que, eh, eh, todas las salas iban bajando y como dijo Carlos Cano en alguna ocasión, eh, hacer que la, ah, la piedra no se, se constriña y hacer que, que sea una, una, una limpieza más, más metódica. Eh, ya volvimos la desaluminización, bueno, la mineralización se usó, eh, eh, el cereo, como se dijo, eh, una solución de un gramo de cereo, que es una bacteria que se utilizó para poder hacer, puede pasar a la fase positiva, hacer, eh, la consolidación por, eh, por, eh, bacterias de producir carbonato de calcio formando un biocemento o biocalcina, que es una consolidación de las calitas, las arenistas, y en este caso el asterón rojo. Eh, la biomineralización ha sido propuesta por, por estos, eh, científicos que ya habían hecho en, en, en Camboya, en, en la antigua ciudad de Angkor Wat, eh, una consolidación de, de una ciudadela de más de siete kilómetros de ancho por tres de, de largo, y que, eh, dio buenos resultados y que, eh, fueron invitados a Bolivia para poder hacer este trabajo. En el paso del trabajo que realizaron acá, eh, se utilizó este mismo método y, eh, de modo que en la evaluación se vio que los líquidos estaban en la parte superior y los carbonatos y sulfatos en la parte interior. Esto por el sal de urea que habían estado componiéndose y los sulfatos de, de cemento que iba subiendo hacia, hacia, hacia arriba por el biocapilaridad. En la otra diapositiva podemos ver, eh, que primero se hizo un tratamiento del diagnóstico en la, la otra diapositiva, eh, eh, bueno, esto era en noviembre del dos mil uno, donde se empezaron los trabajos del equipo internacional y el equipo nacional, donde, eh, eh, el equipo internacional estaba compuesto por, eh, el invitado Frans von Neul y el, eh, Frans von Schadler, que eran los dos alemanes, eh, se invitó a Carlos Cano para hacer una, un registro como ese, como era ente de la UNESCO y la OEA, eh, experto internacional, al ver que el monolito BN está clasificado dentro del patrimonio mundial. Estaba, ah, Eduardo Pareja, que, eh, en esa época era el jefe del Departamento de Conservación de la Unidad Nacional de Arqueología, ah, Carlos Rúa, el jefe del Centro de Conservación, eh, mi persona y otras personas que estaban haciendo el trabajo, ¿no? En el primer trabajo se hizo, como se dijo, el diagnóstico, donde se vio, eh, que había muchos deterioros. Aquí vemos que, eh, se hizo primero graficado de los sitios aún, eh, más deteriorados, el caso de la copa, donde estaba muy, pero también se vio, en la otra diapositiva, podemos ver, en el rostro, que, eh, estaba, ah, se encontró varias balas, se encontró una, dos decenas de balas, veintidós balas, en la parte de la mejilla se encontró una, eh, una, en este lado, ¿no? Una bala calibre treinta y ocho, eh, recubierta de, de cobre, y que, bueno, tenía mucho, mucho, mucho deterioro, tenía dependimiento, no tanto como el de la oreja, que estaba muy deteriorada. En el paso de la, ah, de, de la, de una mineralización, se tuvo que hacer este, este trabajo, primero, como se dijo anteriormente, ponerle arcilla, para luego inyectarle el, el, la bacteria cereo, y luego hacer una de consolidación metódica, consolidando y haciendo, eh, la cohesión entre los grados, granos que forman la piedra, volviendo a un índice consolidante, eh, eh, ayudando a soportar el estrés, una vez, decir, humedeciendo, y, eh, inyectando. Sí, se utilizó otros materiales como el, eh, bueno, luego voy comentándoles, pero principalmente se utilizó el cereo, la bacteria cereo, que es un componente de, 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 de la fenga o el casto. En estos ensayos los llevó, eh, los llevaron inclusive muestras a, 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 a las universidades, y las trajeron, y la, la seguían haciendo. Eh, en la próxima diapositiva vamos a ver que las bacterias del acido simímicus o simicúter, eh, o vacilo serreo, eh, producen una precipitación de carbonato de calcio para que se colide y se, eh, endurezca dentro de la, de la, de la piedra con la ayuda de la enzima urea. Eh, esto era porque, eh, ayuda, a, el biocemento a su utilización con el micrófono atmosférico y el fósforo a través de las bacterias y aprovecha la, los sulfatos del cemento que le habían puesto en la base para poder, eh, consolidar. Eh, eh, como bien se ve ahí el antes y después, eh, en el rostro del, 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 del vene, eh, al comienzo se veían unas grietas de más de un centímetro, y las fueron, primeramente, eliminando todo ese polvo, polvillo que, que se había disgregado de la carbonatación, y, eh, y, 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 reponiendo con, eh, arcillas, y que, que estas mismas arcillas se iban a consolidando con, con el mismo cereus, que, eh, son unas, eh, gusanitos, las bacterias que, que van comiéndose la, 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 la piedra y volviéndola más dura. En la próxima diapositiva vemos, eh, los gusanitos que eran, eh, bueno, carbonatos de cálcio que se producen y con el sustrato se consolida la piedra sin poner los toros. Eh, esa, este trabajo, eh, fue hecho y, posteriormente, eh, se cubrió con, con un consolidante y la misma arcillada ya endurecida se, eh, cubrió con una capa de color aproximado para que se pueda, eh, intervenir en la y, eh, bueno, una que, eh, estéticamente intervenirla y, como vimos en las anteriores diapositivas que no las pude explicar, eh, vimos que, eh, había bastante manchas de olín que se fueron eliminando. Eh, todos esos trabajos fueron realizados por gente de, del Ministerio de Cultura. Eh, posteriormente se hizo el traslado a la otra diapositiva, eh, al traslado a la ciudad, de la ciudad de, de La Paz, al complejo arqueológico de Tijuana, haciendo su previa, ah, armazón de metal, al ver que ya hubo dos instancias anteriores que no resultaron benignamente, eh, esta vez si la, la armaron bien. En la próxima diapositiva vemos que, eh, por decreto supremo de mil cuatro, eh, se había hecho, eh, que el, 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 pues se cree el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Apocalipsis Topológicas y Administración de Ciabanaco. Y, eh, actualmente, el dos mil veintiuno, el diecinueve de diciembre, dijeron que se va a hacer una modificación al respecto. Eh, el dos mil once, en la próxima diapositiva, vemos que, eh, ya habían deterioro en, en la, en la previa inauguración de la diapositiva, eh, en el Museo de Cerámica y en el, el, eh, es una de, era que preferiblemente yo manejé la diapositiva. Eh, bien, pues se vio que ya había deterioros en, en el techo y en el, y la, las cerámicas y los metales que estaban muy deteriorados en el dos mil once. Y, eh, inclusive, eh, se puso una alerta, vinieron los de la UNESCO, los de los y como internacional, y vieron, eh, que haga una, un plan de manejo para su intervención. Eh, del mismo modo, eh, en la otra diapositiva, vemos que, en la otra diapositiva, vemos que, eh, deterioro de la, el nuevo museo lítico, ya presentaba problemas por, eh, el lugar que había sido fabricado, justo en el sector donde había un pozo de agua, y había, eh, remanentes, y el mal material utilizado para, para la construcción. Eh, en este museo nuevo, en la próxima diapositiva, vemos que estaba el monolito Vene, con sus deterioros en la superficie. En esta evaluación que se hizo en dos mil doce, estaba Carlos Duvalanda, como responsable del patrimonio, mi persona, como conservador, y María del Carmen Omustíbar, que era la técnico del laboratorio de ese entonces. Eh, el museo lítico, eh, estaba, eh, hecho para, para coleccionar, y, pero decían que no se podía intervenir, porque había una de, eh, litigio jurídico entre la empresa constructora y el Ministerio de Cultura, justo debajo de la cabeza del Vene, que había un, un goteo, y justo en la base del Vene, que había, eh, el pozo que había llenado de agua. En la próxima diapositiva, vemos que, eh, se hicieron ya, eh, eh, evaluaciones, se ejecutieron tres lectores de humedad y temperaturas, se hizo una relación de la, de las, los goteos, goteras que tenía el nuevo edificio, y se vio que, eh, había problemas. Eh, estos problemas estaban, eh, insertos en todo el edificio nuevo. En la próxima diapositiva, vemos que, eh, en la ficha de evaluación, que se hizo en dos mil doce, la que sí sirvió para la, eh, y como internacional y la UNESCO, que mostraba, eh, que había muchos perteriores, los alimentos pollares. derrik, en un, de disk, en un, deaat, en el que se hizo, eh, el diagnóstico que hizo, eh, la entidad del Ministerio de Cultura como centro nacional de conservación en la próxima diapositiva, y el más, deo. por las salas, el ambiente estaba muy tenía que hacerse limpiezas de microflora eliminación de sales eliminación de mancha integración estética del color eliminación del cemento muchas piezas tenían cemento compactado en el mismo vene, vemos en las fotos había humedad ahí adentro y además el vene estaba constreñido con un anillo de cemento que con la humedad hacía que por capitalidad suba a la base de la piel en la segunda fotografía vemos que una década después del traslado ya estas sales estaban deteriorando la espida del pie y el el deterioro era muy frecuente porque en épocas de lluvia siempre había humedad por las situaciones de aguas que se generaban cada vez entre febrero y abril eso es lo que existen variantes en las oscilaciones de temperatura de humedad entre día y noche y que esto existía la estabilidad de las piezas líquidas especialmente el vene que era una pieza que estaba como decir al intemperie una de coseras por arriba y humedad por abajo y los ciclos variantes que el día y la noche esto nos implicó hacer un análisis de laboratorio que mostró muchos deterioros en el vene vemos en las dos tres próximas diapositivas que las pasamos más rápido que los deterioros estaban establecidos no sé si se escucha lo que el coordinador parece que está durmiendo no me deja pasar la diapositiva en el análisis del laboratorio realizado licenciado Roberto bueno creo que se descolgó el hermano licenciado Roberto que esperamos que vuelva ya básicamente vamos culminando esta parte creo que es muy necesario bueno analizar estos aspectos que fueron creo que una situación de de mucho trabajo de mucho análisis obviamente creo que entiendo yo también dentro de lo que especifique licenciado Roberto se han dado la situación de que obviamente han podido intervenir también profesionales extranjeros que obviamente para que el trabajo sea minucioso detallado y obviamente el aspecto de conservación creo que es un aspecto bien importante en temas de patrimonio y creo que desde el traslado hasta ahora creo que obviamente han habido avances creo que vamos a ir seguramente posteriormente hablando sobre ello que es muy necesario y dentro de ese marco ya que el licenciado creo que Roberto se ha desconectado y me voy a permitir también dar la bienvenida al licenciado Pablo Rendón que es Luis por favor quisiera que lo bajes la buenas noches como están todos licenciado muy buenas noches licenciado obviamente para poder conocerlo un poco más Pablo Rendón es licenciado en arqueología de la UMSA fue investigador del ministerio de culturas es docente de la carrera de arqueología de la UMSA también máster en museología ha desarrollado trabajos de investigación excavaciones en Tijuana 2004 2005 y obviamente ha participado en distintos procesos y tareas de traslado también del monolito en la gestión 2000 y obviamente dentro de ese marco licenciado nos va a hablar sobre aspectos inherentes al tema de las historias que obviamente no se han contado en el tema del traslado del Estela Bennett desde La Paz a Tijuana licenciado un gusto tenerlo en el Zoom y obviamente en el Facebook también y obviamente nos pueda contar esos detalles que obviamente no conocemos en la actualidad pero ustedes sí en todo caso lo han vivido de cerca lo han trabajado de cerca y obviamente creo que es muy importante que todos podamos conocer también y dar conocer en todo caso a todos cómo ha sido ese trabajo tan ministroso un gusto nuevamente licenciado gracias muy buenas noches a todos los que están participando en estas exposiciones si yo esta noche quiero tocar un tema que es vinculado justamente a le he llamado yo lo he titulado historias no contadas del traslado del Estela Bennett enseguida paso a compartir la presentación y es una me permiten ya estamos eso ok entonces esta presentación pretende ser una o mostrar cómo es que se dio el traslado pero desde una óptica un poco diferente no o sea no no la óptica que nos hemos acostumbrado nosotros que es la óptica de los altos funcionarios los ministros o viceministros que estaban en aquel entonces los gestores que estuvieron ahí que fueron muy muy importantes obviamente no estamos haciendo referencia por ejemplo a Osvaldo Rivera a Tatiana etcétera que fueron piezas claves para realizar todo ese proceso un proceso que yo lo viví desde el inicio de mis funciones en el Instituto Nacional de Arqueología entonces esta mirada pretende llevar a ustedes una una imagen de cómo es que se da y se ve además el proceso pero desde una óptica del del investigador de base de cómo nosotros como funcionarios de aquel entonces de lo que en esa época me parece que era el lunar cambió mucho de nombre durante unos años esta institución pero ahí estuvimos todos no importase el nombre que tuviese nosotros los funcionarios los técnicos especializados participamos en una serie de acciones muchos básicamente muchos básicamente en este muy temprano y otros entraron prácticamente en el momento del traslado entonces a ver un poco esto no sé si están viendo don señor Gonzalo no sé si usted está viendo se ve la diapositiva se está viendo claro que sí licenciado entonces adelante entonces qué es a qué me iba yo bueno hay muchos muchos actores no y quiero aquí hacer mención y dedicar esta presentación a la memoria de dos amigos y colegas que nos acompañaron en todo este tránsito que fueron maestros a momentos de nosotros y que gracias a ellos pues esto también se dio estoy hablando de Freddy Arce y de Eduardo Pareja entonces dedicar esta una vez más esta exposición a ellos quienes ya no están con nosotros porque hace varios años atrás más recientemente Eduardo principalmente Eduardo que fue el conservador del Instituto Nacional de Arqueología y que trabajó muy de cerca con los procesos de restauración y consolidación de la pieza que estaba mencionando hace un momento Roberto bueno ¿cómo se da esto? esto es parte de una gestión de lo que llamamos gestión cultural que tiene un enfoque y una mirada que nace en la década de los ochentas en realidad se menciona en varios textos se dice que desde que Ponce abriría el SIAT en Tijuana y posteriormente en los años setenta el INAR uno de los objetivos de este investigador fue traslado de las piezas originales a Tijuana a su lugar de origen sin embargo esto yo creo que se va a empezar a consolidar con la última gran camada de investigadores formados por Carlos Ponce San Ginés entre ellos está obviamente Osvaldo está Osvaldo Rivera está también Eduardo Pareja está Fede Arce está José Esteves Juan Faldín etcétera todos estos grandes investigadores que plantean se plantean ellos en que esta pieza estas piezas puedan volver a Tijuana y se empiezan con algunas pruebas Eduardo Pareja quien llevaría algunos monitoreos ya en la década de los noventa entonces en los noventa aún esta idea sigue dando muchas vueltas pero no llega a cristalizarse por algunos inconvenientes que surgieron en el camino sobre todo de carácter político que hicieron que hubieran cambios en la dirección de lo que era el Instituto Nacional de Arqueología hasta el regreso de Osvaldo Osvaldo Rivera entonces cuando Osvaldo regresó allá por el año 94 95 si mal no recuerdo a Linar como director entonces este cambio también hizo que nuevamente se retomaran estos proyectos de traslado o sea ya con un nuevo enfoque y entre las primeras labores que yo realicé como asistente del laboratorio de conservación fue justamente la limpieza de las piezas menores que se encontraban en el templete semisubterráneo en la plaza del hombre americano en Miraflores y también la remoción de cemento para un posible traslado no nos olvidemos que esto también se dio mucho más intensificado debido a un suceso que se dio precisamente en la década de los noventas cuando un un miembro de una iglesia evangélica evangélica le puso una una dinamita y hizo explotar una de las piezas ¿no? el famoso este objeto que es el lintel de la calle Linares es una pieza arqueológica que fue encontrada en la ciudad de La Paz y que bueno prácticamente casi se pierde ¿no? producto de la explosión sin embargo la pieza fue recuperada conservada por Eduardo Pareja y se mantuvo en los espacios de laboratorio de conservación hasta el dos mil aproximadamente dos mil doce ¿no? cuando se hizo una nueva museología y bueno se lo expuso se expuso esta pieza nuevamente en el Museo Nacional de Arqueología entonces este evento fue el detonante para que se empezaran a apresurar la organización de de este posible traslado pero no solamente se empezara a apresurar sino que también se empezara a pisar el acelerador para ver en qué forma se podían sacar las piezas si es aquí cuando yo escuchaba el día de ayer en un programa televisivo Oswaldo Rivera y lo recuerdo muy bien cuando los vecinos de la zona de Miraflores resistían había una resistencia para que las piezas y el monolito salieran del lugar porque ellos no entendían razones con relación a la conservación de las piezas a su preservación para futuras generaciones y consideraban que era como que un patrimonio de Miraflores ¿no? y no se veía una como propiedad nacional cuando hablamos de patrimonio ustedes saben que la UNESCO da una serie de lineamientos para hablar de patrimonio y en este caso estamos hablando del patrimonio cultural de nuestra nación ¿no? entonces este particularmente el monolito vener que es una pieza única entonces era no solamente patrimonio de los Miraflorinos sino que era un patrimonio de todos los bolivianos ¿no? y en particular de el lugar de origen ¿no? de donde había salido la pieza el año de mil novecientos treinta y dos entonces Osvaldo y Eduardo intentaron hacer muchas gestiones con los vecinos hasta que finalmente pues se lograron que se dieran en cierta medida pero no fue hasta que se lanza este famoso decreto supremo del año noventa y ocho que ya los vecinos empezarían a bajar las armas y aunque aún había un poco de resistencia pues ya con el advenimiento del nuevo siglo se procedería al retiro de las piezas pero ahí yo me acuerdo entre los episodios que nosotros vivimos que en el año noventa y seis precisamente cuando Osvaldo se estaba retirando ya de lo que era el Instituto Nacional de Arqueología y se estaba fusionando el Instituto de Arqueología con el de Antropología y se estaba creando una oficina que era la Dirección Nacional de Antropología y Arqueología de Bolivia recuerdo bien que se hizo una especie de operación comando donde nosotros bueno los miembros del INAR retiraron la mayor cantidad de piezas menores posibles que podían ser trasladadas en un camión así que podían ser movidas por cuatro o dos personas entonces fue el inicio realmente para mí ese fue el inicio del traslado de las piezas porque hablamos de una serie de pequeños objetos a medianos que pudieron ser trasladados inmediatamente a Tijuana en este evento final que Osvaldo organizó y que fue muy beneficioso porque de esta forma se protegieron estas piezas tomemos en cuenta este hecho de vandalismo que les había mencionado que sucedió en la década de los noventas el noventa y ocho ya se formaliza entonces esta esta gestión cultural para el traslado de la pieza y todas las evidencias que se habían estado reuniendo o sea que principalmente Eduardo Pareja que ha estado acopiando empiezan a ser expuestas ¿no? para justamente la emisión de este decreto supremo del año noventa y ocho y se mostraba cómo la pieza había recibido impactos de bala en las diversas revoluciones y golpes de estados que habían existido se habían dado en la ciudad de La Paz mostraba el daño que estaban produciendo las palomas con sus heces fecales estaba mostrando también el daño de la contaminación de los vehículos porque con el pasar de los años la plaza del hombre americano empezó a tener mayor y mayor afluencia de vehículos y nuestras famosas trancaderas ¿no? o sea cientos de vehículos alrededor de Monolito botando monóxido de carbono y otros gases más que incluso contenían plomo y entonces todos estos gases estaban afectando en sobremanera la pieza y estas evidencias habían estado siendo colectadas por Eduardo ¿no? me acuerdo que en esa época otra de las acciones que se hizo para tener evidencias sólidas de lo que estaba pasando con el Vener fue construir una estructura metálica gigantesca que permitiese el movimiento de una cámara fotográfica y tomar mediante un sistema como de rieles imágenes de las cuatro caras del monolito desde la cabeza hasta la base ¿no? que la espiga recordemos que estaba cubierta pero se hizo esto entonces recuerdo bien que se hizo esto el municipio paseño apoyó este trabajo y íbamos nosotros en las noches a sacar fotografías íbamos en la mañana entonces hicieron una serie de sesiones fotográficas con el Vener tanto con luz natural como con luz artificial que permitieron identificar de forma más clara ya el daño que estaba sufriendo la pieza y esto también fue parte del decreto supremo ¿no? estas evidencias fueron parte del decreto supremo que animaron finalmente a hacerlo esto ¿no? este traslado ¿no? otra de las cosas y las acciones que se hizo desde el 98 fue hacer una excavación para ver el espiga ¿no? el espiga porque ahí también habíamos tenido una serie de discusiones con los investigadores porque Ponce decía que Vene tenía un tamaño que se basaba en Puznasky Vene me parece que daba un tamaño diferente y así diferentes investigadores nosotros ya habiendo descubierto la espiga hasta su tamaño total la espiga es la parte inferior que no se ve de la pieza que es la que da sujeción a la misma o sea la que se clava en la tierra con Eduardo me acuerdo que hicimos el cálculo y nos dio la medida que va por los 7 metros o 5 metros pero el detalle es los centímetros porque se hablaba de 20 centímetros de 30 centímetros y comprobamos que habían 42 centímetros que iban hacia abajo del tamaño total de la pieza entonces estos logros fueron interesantes porque además se descubrió que la pieza a pesar de que en la época de Puznasky no existía el cemento el hormigón armado que es este hormigón que tiene piezas metálicas que es lo que se usa para la construcción de los edificios Puznasky se había dado maneras para hacer una especie de hormigón armado entonces teníamos rieles del cambia teníamos metales como flambres también pegados alrededor entonces que lo habían hecho muy muy resistente esta mezcla que se le había puesto en la espiga para que no se mueva además se descubrió en los anales del laboratorio que esto estaba y contenía también cal hidróxido de calcio en realidad y eso le daba mayor dureza al cemento entonces fueron una serie de hallazgos que nos mostraron la dificultad que iba a enfrentar el traslado al momento de la remoción de la pieza en sí entonces otra de las acciones que se tomó o que se llevó adelante fue el traslado de otras piezas menores se sacaron recuerden en aquella época se sacaron por ejemplo estas piezas de pumapunku que eran como totoras y piezas de ese tamaño más o menos estamos hablando de entre medio metro por medio metro aproximadamente que son piezas medianas bastante pesadas porque eran de andesita etc entonces estas acciones se emprendieron como parte de todas estas gestiones entonces eso es lo formal eso es lo que creo que ya muchos han estado hablando de todos estos eventos luego fue la llegada de los alemanes en octubre me parece para hacer una evaluación antes fue en julio y luego en octubre ya llegaron con sus equipos y todo para hacer ya el trabajo con los técnicos bolivianos ahí estaría Carlos estaría Roberto estaría Eduardo don César Callizaya Lumin Cayo también participando en estas labores y como no olvidar también aquí a la señora Naoko Kimura un arquíloga de origen japonés que estuvo con nosotros como voluntaria en el instituto bueno en lo que era la unidad nacional de arqueología y gracias a ella tiene una colección enorme de fotografías de todo lo que sería el traslado y todo lo que sucedió desde noviembre hasta el momento del traslado y son justamente las imágenes que voy a yo empezar a mostrar aquí tenemos esto ya es un detalle de los trabajos que se estaban realizando entonces aquí tenemos un detalle de las excavaciones que se hicieron desde el 96 ¿no? más o menos aproximadamente hasta el 98 y como la espiga quedó descubierta y como estos fierros ¿no? que daban la vuelta y estas rieles de tranvía estaban soldadas a estos fierros daban una consistencia prácticamente de como hormigón armado y vuelvo a repetir la mezcla además no solamente era cascajo y cemento sino que era cascajo cemento hidróxido de calcio ¿no? lo que es la cala apagada lo que nosotros entonces esto era un aspecto muy importante ¿no? como les había mencionado hace un momento entonces ya en el año del traslado se empezaron en el mes de enero con una serie de acciones y entre ellas fue el traslado de de todo el personal del INAR en sucesivas noches porque se iban sobre todo en las noches hacer retirar cemento sacar piezas ver el estado de piezas ¿no? y aproximándonos a la fecha de partida de de la estela me acuerdo que recuerdo yo muy bien que ya se pensó en levantar remover porque habían varias piezas empotradas en la pared nosotros pudimos sacar por ejemplo las cabezas clavas las originales ¿no? que habían creo que dos en los costados de este friso del Pumapunku entonces las retiramos nosotros pero el friso era muy grande entonces en una noche con miembros del municipio me parece entonces se pudo remover esta pieza y se encontró detrás de de la pieza una ofrenda ¿no? una ofrenda eso es un aspecto por ejemplo por eso son historias no contadas es algo que no fue ni publicitado ni fue muy conocido se consistía en un tubo de ensayo gigante me diría esto como medio metro un tubo de ensayo un tubo de probeta que contenía una mesa que había sido quemada por Posnasky tenía un par de monedas de la época y tenía una bola de cristal una lo que llamamos tinca ¿no? los que conocen lo que jugábamos al chutis de niños pues tenía una tinca también ahí entonces fue interesante porque esta ofrenda además estaba sellada ¿no? con algo parecido como acera de vela entonces el objeto se había roto por los años cambios de temperatura etcétera pero fue muy interesante poder recuperar esto otro de los de los aliados que se hizo ya al momento del trabajo de remoción de la estela me acuerdo muy bien era que nosotros estábamos trabajando porque había que personalmente por ejemplo yo agarraba el el taladro este neumático ¿no? yo agarraba la punta para que no se vaya porque corríamos el riesgo ¿no? de que el taladro dañe la espiga entonces yo la agarraba y en una de esas se entró el taladro se entró a un hueco y descubrimos que Posnasky había hecho una segunda ofrenda a los pies de la base ¿no? que había hecho construir otra cámara porque estas eran dos cámaras secretas en realidad una que estaba detrás del fiso de la fiesta de Pumapunku y la otra cámara estaba a los pies de el Bennett ¿no? voy a mostrar algunas imágenes de esto y bueno esto ahí se pudo descubrir también parte de toda esta ceremonia que se realizó de la cual no hay mayores referencias en la que me imagino que participaron estos famosos siete miembros de la sociedad de arqueología secreta ¿no? que tenía Posnasky junto con otros investigadores como Víaz de Medina y personajes de este índole ¿no? entonces ellos hicieron el sacrificio de un camélido y habían dejado su cabeza envuelta en su propio cuero ¿no? y la ofrenda de una mesa ceremonial que estaba en la pared ¿no? ¿no? son unos tres minutos más y ya vamos acabando para poder dar paso también a los a los demás que obviamente van a también gracias entonces aquí tenemos además voy a ir un poco más adelante quiero mostrar unas imágenes aquí tenemos lo que les decía que es la participación ¿no? vista ¿no? de los investigadores de todos nosotros de todos los que estuvimos está don César Calizaya está Luis Pari Marcelo Maldonado José María ¿no? y todo el equipo de lo que era el INAR ¿no? Álvaro Ferfons Eduardo está acá junto con el arquitecto Sarabia entonces todos nosotros fuimos actores pero ocultos ¿no? no estábamos detrás de todos los grandes gestores sino que ahí yo consideraría que la gestión no solamente se la hace desde las altas sociales sino también desde las bases desde los técnicos que fuimos trabajando nosotros con las personas ¿no? Con amor a los que están observando los de Jodía que apaguen su micrófono para que pueda el expositor continuar nosotros tenemos algunas acciones que se llevaron los días previos al traslado aquí ven las piezas ya que no podían ser removidas sino es con una grúa acá está el equipo todos los arqueólogos todos estábamos todos ¿no? los porteros los arqueólogos mensajeros todos absolutamente trabajando muy un trabajo muy delicado aquí tenemos a los gestores principales ahí estaba Tito Flores Osvaldo el alcalde Juan del Granado el otro creo que el ingeniero Duplex si mal no recuerdo entonces son varios de los actores principales pero aquí hay un pero la gestión de patrimonio cultural también implica la apropiación ¿no? de los bienes patrimoniales y cómo nos recordar a los malcos de Tihuanaco que vinieron y con buen mano ¿no? nos ayudaron a picar la piedra y soltar la pieza para que pudiese ser trasladada al mismo tiempo nosotros pudimos ver que había una resignificación de lo que el monorito representaba para toda la gente ¿no? para todos los ciudadanos paseños y para todos los bolivianos y fue interesante ver cómo momentos previos al traslado se empezaron a dejar ofrendas de flores como la que ven ustedes aquí como si se tratara de una virgen o de un santo ya en la noche del 15 se hicieron una gran ceremonia y aquí también la apropiación como les decía no es solamente de un lugar de un punto de decir Miraflores de decir Tihuanaco porque aquí participó Luz Milacarpio gente del norte de Potosí que también se hacían carne de esta vuelta ¿no? de este regreso del monolito a su lugar de origen entonces realmente fue muy importante para los pueblos originarios de nuestro país todo este movimiento que se gestió entonces no fue solamente de decir ah solamente no fue todos todas las comunidades de este Potosí pasando por la Paso Ruro etcétera que hicieron carne de esto ¿no? y esto es parte también de los procesos de apropiación del patrimonio que eso es lo más importante que cabe destacar ¿no? el día mismo del traslado se seguían dejando ofrendas florales ¿no? anoche yo escuchaba Osvaldo Rivera que cuando el monolito pasó por el mercado camacho se le ofrendaron platos de comida al monolito ¿no? y aquí con esto yo cierro ya cuando llegaron al alto yo me recuerdo que entramos a la UPEA miren ustedes cómo se hicieron estos arcos de recepción el monolito en la UPEA y la ciudad del alto fue algo impresionante porque más allá por ejemplo de la gente porque aquí estaban todos los representantes de las carreras de las comunidades etcétera la gente fue como si realmente estuviéramos nosotros moviendo algo que no solamente era ya patrimonial o sea no era este patrimonio una enorme escultura de hace dos mil años que teníamos que protegerla sino que cobró la esta esta parte vívida ¿no? la huaca sagrada o sea lo que realmente en algún momento pudo haber significado ¿no? y se le dio una resignificación y esta resignificación fue impresionante verla sobre todo en la ciudad del alto más allá por ejemplo de los platos de comida o las ofrendas florales como ustedes han apreciado porque si ustedes ven aquí en el camión se ve claramente dos niños entonces se subía a los niños a los chicos al monolito como si fuera la virgen de Copacabana como para que los bendiga me acuerdo que los estudiantes tiraban sus cuadernos y sus libros de la UPA tiraban así para que les vaya bien para que acaben sus carreras entonces fue una cosa así espectacular ¿no? entre las los objetos que yo un presero tengo una fotocopia de una carta que se le dio al monolito o sea le ponían cartas ¿no? y la carta pedía que se le hiciera a una persona justicia entonces fue impactante ¿no? acá tenemos a la señora Nako Kimura que es la artífice de todas estas imágenes que ustedes están viendo y muchas más y entonces ahí nosotros nos pudimos dar cuenta que el monolito no solamente era lo que para los arqueólogos puede ser que signifique ¿no? sino que para todo un país para las comunidades de Tijuana para todo el altiplano paseño para todo Bolivia tenía una connotación pero impresionante impactante ¿no? yo me acuerdo como le tiraban flores ¿no? o sea pétalos de flores y flores y era una cosa que no habíamos visto en mucho tiempo los arqueólogos ¿no? y ese respeto porque cuando íbamos pasando por las calles hubo alguien que quiso tirar alcohol ¿no? y entonces los arqueólogos le decían por favor no tiren alcohol y todos obedecieron nadie tiraba alcohol a la pieza ¿no? le tiraban los pétalos pero ya no alcohol entonces un respeto a esta a esta a esta escultura tan antigua que fue impactante o sea para cualquier arqueólogo que hubiese estado ahí para todos nosotros los de Linar fue realmente impresionante aquí está lo que les decía ¿no? miren la cantidad de flores cómo se lo recibió además en Tijuana ahí vemos los arcos que difieren un poquito de los arcos de de la UPA pero que tienen ese mismo significado ¿no? esta bienvenida a esta huaca tan sagrada que es el VENET a Tijuana y aquí finalmente como nos recordaron las últimas ofrendas florales que se le dio a la estela y con eso ya muchos de nosotros cerramos nuestra participación porque después vendría ya el poner al monolito en su lugar y lo último ¿no? que más que una anécdota es parte de la historia misma ¿no? del traslado se preguntaron todos los arqueólogos ¿no? tanto los gestores principales como los que estaban en en otros en otros grados ¿no? de de trabajo ¿qué hacer con los objetos? porque como les digo hubieron cartas además se sacaron fotografías y filmaciones y cosas por el estilo y entonces dijeron ¿qué hacemos con todo esto? ¿no? y entonces por consenso se decidió elaborarlo elaborar una caja una caja de estas del tiempo y al estilo que lo que hizo Posnasky ¿no? de poner ofrendas pero en este caso se trató de poner todos estos objetos relacionados con el traslado en una caja que me imagino sigue hasta el día de hoy debajo de la espiga del monolito como parte de un testimonio ¿no? de lo que fue todo este traslado entonces la gestión cultural la gestión de este patrimonio no solamente implicó todo lo que hemos visto ¿no? las filmaciones los videos los artífices principales ¿no? los decretos supremos sino todo un pueblo ¿no? que se apropió de este patrimonio que pudo hacerse carne del mismo ¿no? y que pasó de ser una escultura ahí botada ahí en la plaza del hombre americano casi nadie podía entrar no se hacían muchos rituales ni nada pasó a ser una cosa vívida ¿no? y al entrar al museo en Tihuanaco realmente fue un retornar a su tierra fue retornar ese espíritu nuevamente a Tihuanaco ¿no? entonces fue realmente algo impresionante más allá vuelvo a repetir de esa gestión oficial que todos la conocemos de la cantidad de dinero que se utilizó y todo lo demás que estuvo alrededor todo lo que vivimos los que estuvimos ahí los que estábamos en los camiones los que evitábamos que por ejemplo la gente echara alcohol pero al mismo tiempo veíamos como la gente botaba sus cuadernos sus libros dejaba cartas al Bennett subían a sus niños etcétera ¿no? entonces realmente para nosotros fue algo tan tan impactante y tan bello que pues ninguno de nosotros va a poder olvidarse hasta el día de nuestra muerte ¿no? o sea realmente fue hermoso todo lo que vivimos bueno con eso yo cierro mi participación gracias licenciado Pablo obviamente es muy importante lo que usted nos cuenta creo que son detalles que obviamente tal vez no se han publicado en un medio de prensa en un medio escrito pero sí creo que son muy importantes para poder conocer que obviamente el trabajo del monolito el traslado del monolito no ha sido solamente el trabajo de unas cuantas personas sino había muchas personas apoyando y estas personas también a la vez estaban viviendo una experiencia única en el mundo básicamente licenciado que creo que usted ha sido parte de usted y dentro de ese marco también poder hacer el traslado del monolito Benet hacia Tijuana le agradezco infinitamente licenciado gracias por su participación esperamos en una próxima oportunidad poder contar con su presencia y hacer una un detalle más profundo un análisis más profundo de lo que usted nos comentaba que creo que es muy necesario importante también conocer bueno muchas gracias a ustedes por haberme invitado espero que esto haya enriquecido todas las ponencias que se han estado dando y las que van a seguirse dando muchas gracias buenas noches a todos gracias al licenciado y bueno ahora vamos a dar la bienvenida también a al licenciado Kenny Guaypamaita él es titulado de la Universidad Mayor de San Antonio Abad Cusco es investigador de culturas precolombinas y autor del estudio científico sobre la iconografía del monolito Bennett y obviamente también damos la bienvenida al licenciado Liborio Saavedra titulado de la Universidad Mayor de San Antonio Abad Cusco también es investigador de culturas precolombinas y autor del estudio científico sobre la iconografía del monolito Bennett obviamente ambos personajes nos van a hablar básicamente sobre la sacerdotisa obviamente como en el monolito Bennett que es básicamente como personaje principal damos la bienvenida a ambos licenciados muchas gracias por acompañarnos obviamente tenemos 20 minutos para poder hablar sobre este tema y obviamente poder desglosar sobre el tema planteado licenciado ya muy buenas noches soy el arco Liborio Saavedra a ver no sé si estará con esta mi compañero Kendi buenas noches muy agradecido por la invitación nos vamos en el sitio Kendi puedes proyectarlo bueno en esta oportunidad yo Kendi Wattamaita y Liborio Saavedra vamos a compartir este este tema de la iconografía del monolito Bennett sin antes bueno agradecer la invitación para este ciclo de conferencias en en nombre del monolito y los 20 años de su traslado de Tati Bonaco bueno las escenas en la iconografía del monolito Bennett se habló ya bueno un poco seguramente sobre el hallazgo sabemos que el monolito se ha hallado en 1932 que es las excavaciones que hizo Artur Posnansky son algunas de las imágenes que recogí justamente del libro de Wendell Bennett pasamos al momento cuando se llevó el Titi Bonaco a la paz aparte de Posnansky o anterior creo que esto ya se habló ya en la anterior ponencia el plazamiento hasta el año en que fue trasladado y la llegada a Teón Bueno por las características iconográficas y por el trabajo de talla que tiene el monolito se estaría ubicando en Teón Titi Bonaco 4 que es también contemporáneo a la a lo que creemos que también se estaría ubicando la portada de sur acá tenemos también un mapa de ubicación de escultas de estilo y hay mamá que vamos a aclararlo posteriormente bueno para poder entender las escenas que que se haya en la iconografía del monolito pues lo lo dividimos en bandas horizontales de hasta la jota centralizándonos principalmente en en las escenas de parte del 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 dorso y del dorso del monolito para tal fin estamos utilizando este despliegue de la iconografía que es un redibujado básicamente que se hizo del del dibujo que ya hizo Puznaski de monolito comenzamos primeramente con la parte superior se se ver acá en estas partes que coinciden con las esquinas los vértices de la parte superior del monolito que parecieran ser las puntas como de un chuco de cuatro puntas el famoso gorro que que lo vemos acá que fue utilizado que fue utilizado en por los sacerdotes de Antiguanaco y posteriormente en Wari y bajo esta la cinta cefálica que se ubica debajo de este gorro que tenemos su presencia justamente en Pucara como es en la figura de la parte izquierda y posteriormente también por la etnia escoya el intermedio tardío sobre el primer personaje que aparece en esta parte ya es una zona que como se puede ver en el dibujo la parte superior izquierda a modo de punteado no se encuentra en buen estado de conservación pero por la parte posterior de los personajes hay un espiral presumimos que es la representación de un mono algo que no es ajeno a las representaciones plásticas de teobanaco como vemos acá y entendemos seguramente el público y también los ponentes sabemos que se hallaron estos vasijas con figuras de mono en el contexto de Pariti bueno seguidamente están las figuras antropomorfas que tienen mucho paralelo con las los atendientes o los seres alados que aparecen en la portada del sol como vemos en la parte inferior también tenemos representaciones ornitomorfas esta como esta que también es casi idéntica a la que aparece en la portada del sol como en la parte inferior bajo el choco o bajo yauto podemos observar el rostro de monolito que conforme a los otros dos monolitos que también estamos acá haciendo una comparación con el frailde y el monolito ponce en el caso del monolito venez tuviera al parecer una forma en una forma de sujeción que prende del gorro lo que estaríamos hablando de una máscara podemos ver también los lacrimales que terminan en una cabeza de pez no se puede ver acá de igual manera es idéntico en este caso monolito ponce bueno en esta imagen vemos claramente la evolución de la forma de llevar el cabello como sabemos todos los monolitos en tiwanaku presentan las famosas trencillas que como vemos acá al inicio de la etapa tiwanaku pues comenzó a ser común en su uso reminiscencias de esto todavía estaban presentes en la etnia chipaya como vemos en la imagen de la izquierda esta mujer con las trencillas que acababan justamente en los laboraques que son estos objetos de metal de la parte derecha en la diapositiva bueno seguidamente va a continuar la ponencia licenciado y voy kendy un favor de ya jenaro por favor cerra tu micrófono se ve en pantalla kendy si se ve licenciado bueno continuando con la exposición vamos a decirles en sí el tema de iconografía de bennet es amplio bueno esto toma más tiempo para explicarles lo hemos tratado de resumirlo entonces vemos acá en la escena el personaje importante que vemos acá es un individuo que todos los asociados a este están aislándose van en una orientación distinta no están con una orientación viendo al personaje principal como que se ve en los iconos de la puerta del sol no nos hemos separado una escena de que viene a ser la escena de esta parte que tenemos acá la escena de interfiere en que todos los personajes ormitomorfos y antropomorfos están en relación en vista al personaje principal de acá según los trabajos de Sergio Chávez y Karen Humor hacen un trabajo ya lamentablemente mi compañero se adelantó de que la forma T tanto en los personajes en las placas representan a deidades ya sean tanto varones y mujeres lo que podemos tener acá es entre un varón y una mujer son las representaciones lo que veamos acá es que todo este contexto está en referencia al personaje principal entonces hay estudios ya posteriores que ya determinan de que es eso todos los pendientes que están colgando representan a la Wilka este es un dibujo de Bennett que vemos más ampliado y este es un fragmento de cerámica con chapata que en Wari ya tienen la iconografía y la representación de que está la representación de la planta Wilka y también las otras mascarillas entonces estos están asociados por personas antropomorfos antropomorfos lo que indica también estos elementos ramificados son la separación de cada escena vemos acá en el lado tanto derecho e izquierdo todas ramificaciones separan una escena entonces aquí indica en esta escena vemos acá que este personaje ornitomorfo y antropomorfo están en relación a la tableta de RAP entonces la Wilka que estaba superior entonces ya indica que hay una relación con la tableta de RAP con la Wilka igual el vaso de RAP que también tiene sus propios asociados o atendientes que están en relación también al vaso de RAP en esta escena vemos dos escenas una con la tableta de RAP y la otra que viene así del vaso de RAP que va a depender también del tipo de sustancia que está consumiendo vamos a ver acá que es la tableta de RAP es similar hay modificaciones tanto son morfas o antropomorfas dependiendo al estilo de la cultura tiabanaco hasta llegar a lo inca que normalmente esas de RAP son norteñas del lado de Chile y también tienen sus representaciones antropomorfas la escena más importante porque el título algunos habíamos informado era de la sacerdotisa ¿no? ¿por qué una sacerdotisa? entonces habíamos hecho de que este personaje de acá principal que ve sus atendientes no están al lado pero si tienen la imagen o los rasgos de las partes superiores que estos ya nosotros lo hemos identificado como deidades las partes superiores entonces y acá el personaje principal deja de ser una deidad por las siguientes consideraciones ¿no? hemos determinado de que las deidades siempre tienen la forma T acá también se ve en la puerta del sol que es una distorsión este es un fragmento Pucara que también ¿no? del lado de Perú que tiene también sus ramificaciones que no solamente toda la iconografía viene desde Tiahuanaco ¿no? hay una mezcla de la tradición yayamama que origina en el antiplano alrededor del lago de Ticaca ¿no? así posteriormente también se representa en varias significaciones tanto textiles y lícticos vemos una de las deidades que han hecho que están en la parte superior de la sacerdotisa que también tienen la misma iconografía ¿no? igual los ramificados y cómo se hace una evolución ¿no? que desde el ramificado que hay en Bénet se ve todavía en la cultura de yayamama ¿no? así decir que es más dos mil años antes de Cristo ¿no? y las evoluciones que han tenido en todos ya sean los chaleadores los queros o los otros líticos que la iconografía se ha tenido manteniendo ¿no? y se ha distribuido en casi todo el lado o el lado o la zona colla incluso también llegando a la parte central que también es la ciudad de Cusco ¿no? en varias de las provincias de Cusco también hay representaciones similares a la iconografía ¿no? también se ha encontrado fragmentos de un aríbal y un quero también con iconografía en antihuanaco en una cerámica inca ¿no? que se ha encontrado en el templo mayor de Sacsayabamán en Cusco ¿no? entonces es un anacrismo que se repite ¿no? igual tenemos acá también los ramificados que ya acá se representa en esa escena ya la planta de lo que es el San Pedro y también en la parte inferior muestra la idea deidad ¿no? que es una forma de T para los ramificados y este es el más importante ¿no? ¿por qué decimos a la sacerdotisa? por lo siguiente ¿no? este personaje en sí usa una mascarilla se ve los ojos humanos no usamos lacrimales como en las anteriores imágenes o representaciones y este usa también las tabletas RP ¿no? y acá vemos que de los pies aflora el San Pedro y este también tiene dos tupus que debemos determinar nosotros ¿no? porque tupus o lipus también pueden ser ¿no? ya es una representación que falta determinarlo también ¿no? y así sucedió antes vemos un falde y una falda que todavía se ven los tobillos ¿no? y es una comparación que hemos hecho con una una publicación de una revista ¿no? vemos los tupus la manta y vemos acá la falda ¿no? y bueno lo mismo también que es la misma representación con lo inca ¿no? con las según la crónica de Guamán Pumayala que vemos los dhirpus o como lo ven como espejos en algunos va a ir así un tupus también ¿no? y representa la misma ecuatoria igual que la sacerdote ¿no? entonces regresando vemos de que nuestro personaje usa acá una máscara ¿no? con representación de la edad superior ¿no? entonces vemos que acá nuestra sacerdotisa ya es más humano que una deidad ¿no? que tampoco no tiene los cetros como lo que se tiene en otras iconografías y a veces lamentablemente a veces también en Perú se repite ¿no? de que todo que está con cetros es el dios de los de los báctulos es otro también otro de los trabajos que tenemos también la crítica ¿no? la representación que tenemos también es de este Pucara de un lado peruano es una de las una de las tesis de Sergio Chávez que hace un registro de que una mujer camélido ¿no? se llama mujer camélido cameles de goleadas y también la representación de orteomorfo ¿no? esta es la parte superior es una representación de la cultura Pucara ¿no? y este es Tiaonaco la puerta del sol ¿no? entonces vemos los personajes que siempre están en relación al personaje principal ¿no? entonces igual vemos acá un fragmento de la cerámica de la Pucara que es una mujer y con su camélido ¿no? y las plantas asociadas ¿no? similar también acá vemos ojos humanos ¿no? porque si ya seguís una representación de una deidad no se notarían los ojos humanos entonces acá tenemos una escultura también Tiaonaco que siempre perdón Tiaonaco que normalmente estas colecciones se encuentran en el Museo de Berlín en Alemania entonces porque también sería bueno ¿no? tema de debate de traerlas bueno al lugar donde corresponden porque es parte de nuestra herencia y además vemos que la forma felínica siempre tiene un cuerpo al lado ¿no? igual también acá tiene el cuerpo de la misma la misma también que la representación de nuestra sacerdotisa en BN de que la tradición se sigue manteniendo desde periodos posteriores ¿no? entonces en un resumen veamos que toda la deidad en la escena G es una parte inferior ya vemos que todos los atendientes están en relación al personaje central que esta vendría a ser la deidad en sí de la escena vemos aquí los camélidos que cargan ya el San Pedro que esto viene a ser la deidad ¿no? bueno son los dibujos que se han podido recopilar por los investigadores ¿no? entonces vemos acá el camélido que es muy importante juega un rol importante en los Andes y las representaciones de la planta del San Pedro ¿no? también se ve deidades ¿no? en forma de te ¿no? entonces la deidad el meandro tanto en BN como en Chumpli como en algunos que está ahí una representación iconográfica va cambiando ¿no? según al proceso evolutivo de la cultura quebanaco y a veces llegando a Perú ya en las culturas paraguari en el horizonte medio se va a cambiar ¿no? este es un trabajo de William Conkly que ha sido una versión ¿no? de el meandro de Tiaguanaco de un huari temprano y un huari tardío ¿no? que a veces este es un lítico también que pertenece asociado en las excavaciones del bonito y acá vemos también una representación de la cerámica inca ¿no? que este es otro fragmento de la de un fragmento de las excavaciones de Machu Picchu ¿no? por Air and Bingen y aquí un vacío colonial ¿no? que también tiene representaciones de Neandros ¿no? y los asociados entonces toda la escena que tenemos acá veamos acá nuevamente vamos a veamos acá que al ser todos los personajes asociados se aíslan ¿no? pero aquí hay atendientes que están en relación alquero otros que se van a la parte en orientaciones en el resumen el sacerdote se diría que la sacerdotisa es la que inicia toda la festividad las ceremonias de diferentes eventos ¿no? ya sean para Huilca ya sean para el San Pedro y otros ¿no? y acá todos se aíslan pero todos los asociados están en la parte inferior a la deidad en la parte superior a otra deidad ¿no? los asociados que ven el ritual la tarterrape y el quiero bueno eso sería todo en cuanto a las en cuanto a un resumen ¿no? muy interesante el licenciado lo que nos comenta el licenciado Liborio y obviamente en compañía también con el licenciado Kenich que nos ha preparado una un detalle de toda la que es la iconografía que que tiene el monolito Benet creo que es muy muy necesario un análisis muy técnico que obviamente ha ha sido también estudiado en su momento para que obviamente también podamos conocer sobre este aspecto que es muy necesario también gracias licenciado Liborio gracias licenciado Kenny un fuerte abrazo a la distancia para para ustedes esperemos también poder contar con su presencia en una próxima oportunidad para poder detallar más el tema iconográfico licenciado sobre la estela Benet gracias y agradecer más que todo por la invitación y también sería bueno ampliar los temas también que a veces se desconoce en el lado peruano y creo que a veces compartimos las mismas tradiciones muchas gracias y feliz aniversario por la por los 20 años de regreso del monolito venez bueno damos continuidad a este ciclo y obviamente vamos a dar la bienvenida a a dos personajes también del municipio de Tihuanaco quienes en todo caso estuvieron presentes y obviamente hicieron la gestión correspondiente para que el estela Benet en todo caso pueda retornar de la paz a Tihuanaco damos la bienvenida al señor Tito Flores él es exalcalde de Tihuanaco y obviamente ayudó en la logística de traslado y tareas de gestión social más que todo ante las autoridades originarias de ese entonces del año gestión dos mil y obviamente poder dar en todo caso el visto bueno como alcalde también en su momento en mil ocho mil novecientos y obviamente también dar a la bienvenida al señor César Callizaya que en su momento era empleado de la unidad de arqueología en la gestión dos mil y obviamente apoyó en la gestión social ante las autoridades nacionales y originarias de ese entonces en la gestión dos mil y son dos personajes que obviamente son en su momento muy representativas que han ayudado más que todo con el aspecto social en Tiwanaku así que ha sido tal vez un aspecto bien criticado tal vez un poco muy delicado en su momento y sobre ese tema nos van a comentar más detalles los hermanos ya mencionados muchas gracias y bienvenidos a a esta transmisión notito don César muy buenas noches también buenas noches bueno ¿se escucha? claro que sí don Tito sigamos por favor muchas gracias bien gracias por la invitación las autoridades de CIA y un saludo también a los que han expuesto muy interesante de veras sin embargo creo que los tibuanacotas estamos también prestos para poder digamos coordinar bueno desde muy joven digamos integré a la a la organización de de Tibanaco entonces creo que desde ahí siempre hemos estado luchando por lo que nuestras piezas habían salido digamos tanto interno también como externo entonces esa es la razón donde nosotros estamos digamos estábamos preocupados de entonces ¿no? entonces creo que con la llegada de Benit por ejemplo creo que estamos muy alegres y creo que de mucho regresó entonces para nosotros creo que ha sido lo más importante como también algunos pies que regresaron desde Estados Unidos bueno pese a esa situación creo que hay que recuperando hay que seguir trayendo esas piezas que salieron de Tibanaco entonces la exigencia solamente como por ejemplo cuando era ejecutivo de la provincia he visto que realmente digamos se lo dejaron algunas piezas siguieron saqueando y más antes por ejemplo la historia también nos cuenta por ejemplo cuando en 1532 cuando llegaron los españoles digamos muy amargo para nosotros muy triste a la vez y a la vez también de euforia porque lamentablemente nos han destruido digamos nuestro patrimonio cultural no solamente en la parte de arqueólogos sino también la parte cultural humana por ejemplo nuestros saberes ancestrales casi desaparecen entonces está ahí por ejemplo nos sentimos mucho de lo que llegaron acá los españoles entonces creo ahí es donde realmente también se ve una destrucción muy fuerte en Tibanaco entonces creo que eso es lo más importante que hemos hecho cuando somos de autoridades en Tibanaco entonces creo que en algún momento nos preguntábamos decíamos ¿somos tibanaqueños o no somos tibanaqueños? entonces ahí por ejemplo nace la intervención por ejemplo pacífica al sitio de arqueólogos ¿por qué? porque realmente a veces no participábamos en las decisiones que hacían nuestras autoridades de entonces ¿no? entonces ellos a veces decidían sin digamos consenso de las tibanacotas propias y como propios de la casa como propios del patrimonio cultural a veces decíamos ¿qué pasa? ¿no? nosotros no podemos ser inquilinos pues como dueños de la casa ¿no? entonces creo que en algún momento por ejemplo algún compañero quería entrar al sitio entonces no se las dejaba las quejas llegaban a las autoridades originarias o a la alcaldía cuando estuve por ejemplo entonces creo que esa es a veces la triste realidad que en algún momento hemos visto nosotros ¿no? entonces creo que solamente comentar para empezar la situación como parte de don Tito cuéntenos básicamente el tema de gestión ¿quién quién fue el de la iniciativa? ¿cómo fueron los trámites ante el gobierno central? obviamente las negociaciones también con la parte social en Tiguanaco porque obviamente como en todo lugar Tiguanaco también tiene una organización social que está interesada por autoridades originarias que en su momento también obviamente tuvieron mucha decisión en todo caso para poder hacer efectiva digamos la el traslado del monolito Bennett cuéntenos sobre ese tema don Dito teófilo por favor le voy a rogar que pueda apagar su micrófono teófilo hay que silenciarlo nada más don Tito don Tito su micrófono por favor don Tito quisiera que lo prenda el micrófono por favor don Tito ahora sí sí bien no la gestión realmente inicia con las autoridades del municipio consejo municipal mi persona que era alcalde en ese entonces y los malcos originarios de los 23 ailes más el pueblo de Tibanaco que evidentemente había una coordinación bastante cercano especialmente con don Carlos que me acuerdo ahí donde nace también para exigir al viceministro se haga de una vez por todas la gestión porque evidentemente había algunas preocupaciones en la ciudad de La Paz que a veces decían por ejemplo que Monolito trae mala suerte había esos comentarios había también cuando un 11 de septiembre estábamos sacando permiso bueno ha habido una no sé si es coincidencia o no sé pero ha habido digamos en Estados Unidos caída de las torres de un momento a otro cambia digamos la situación de de lo que estábamos haciendo bueno había gente que estaba televisando directamente ese día pero si digamos se ha hecho una gestión porque aquí las islas o la Pachamama siempre también se quiere digamos de las baratas de toda situación entonces creo que ha sido importante la gestión de ese entonces don Alejandro Choque que era elegir el marco de central agraria entonces creo que él siempre estaba también con esa idea de hacer retornar entonces yo principalmente de entonces agradezco a don Oswaldo Rivera quien ha gestionado digamos de cerca teníamos esa conexión con viceministro porque un momento de esos evidentemente tal vez nuestra comunicación no era fluido con el viceministro porque estábamos medio alejados porque había algún problema en Tibanaco que todo el mundo sabe esa situación entonces creo que ahí se coordinó también se ha coordinado en la ciudad de La Paz con la junta de vecinos de Miraflores no me acuerdo el nombre de la señora pero sí digamos hemos podido coordinar porque algunos no querían que traslademos algunos también decían sí que se le bien porque nos está trayendo aquí algunos problemas dentro de la ciudad entonces creo que eso ha sido para nos muy importante que podamos coordinar y también hacer algunos recuerdos don Juan del Granado que era alcalde municipal de La Paz él bueno siempre ha dado buenos oficios para esta situación nos ha ayudado aunque no nos conocíamos de cerca pero si en ese momento habíamos conversado también con él y él también apoyó digamos a esta situación de pedidos de los tibana cotas tan solamente comentar esa situación porque creo que el tiempo también es muy corto gracias don Tito ahora comenzaremos también con don César que obviamente ha sido un actor principal también que ha ayudado a poder colaborar con la parte social la gestión los trámites correspondientes ante las entidades correspondientes don César por favor le voy a pedir que prendas un micrófono para que podamos conversar sobre ese tema y obviamente nos puede usted contar cómo ha sido ese aspecto de negociación con las autoridades sociales de Tijuana con la junta de vecinos que obviamente en su momento también entiendo yo estaban presentes también tanto en la gestión de de retorno y así también en el recibimiento que es un aspecto bien importante que no debemos de olvidar bueno muy buenas noches a todos aquí desde Tijuana un saludo cordial para ti señor director agradecer de tal manera que usted está realizando esta parte muy importante para la vía pública y también para que sepan nuestros comunarios de la población y también el público en general para nosotros es un orgullo yo felicito de este tipo de actividades que se repita pues cada vez y que siempre vaya adelante yo le deseo mucho éxito en su trabajo y también para que siga adelante señor director bueno esta historia es de repente mi querido Tito se ha olvidado algunas partes por ejemplo para trasladar este monolito Benet o Pachamama que tenemos es de mucho contar la trayectoria es gigante ¿no? bastante yo por ejemplo era esas fechas también funcionario de la DINAR ¿no? hasta cierto momento entonces veía las Don César su micrófono se se ha apagado Don César por favor le puedo pedir que pueda habilitar nuevamente su micrófono ¿ya? ¿está bien? ¿se escucha? ahora sí ya bueno lo decía ¿no? mucha gente puede creer como supervisión o puede creer también en la realidad por ejemplo el monolito Benet para traer el monolito Benet por ejemplo nos ha costado mucho bastante yo he sido una persona relacionador coordinador con la parte social con las autoridades locales Tito sabe muy bien que cabalmente venía hasta con oficios para todo en primer lugar yo agradezco a su gestión del Tito del lino Condor y también del malco que era más decidido al Gonzalo Mamani que actualmente esa fecha busqué a las autoridades por aquí porque era la última carta si se quedaba en La Paz o se quedaba o se traía porque mucha gente comentaba que se va a fracturar que se va a destruir que se va a hacer todo pero imagínese don Gonzalo donde de una palabra en su primera gestión los primeros días vino pues yo traje en pleno bloqueo las cartas y cabalmente en la parte social había una reunión cambio de directorio dirigentes entonces en ahí se manifestó don Gonzalo viendo la carta que él va a hacer su primer trabajo de traerle el monolito porque anteriores dirigentes por el miedo no querían no querían por nada que ahí vuelva nuestra Illa Grande a Tiahuanaco especialmente busqué a todas las autoridades por todos lados relacioné también con amigos con amigas a los comunarios yo agradezco a la central cantonal de ese tiempo y también a los cuatro subcentrales y a las 23 comunidades porque ellos han sabido comprender han perdido ese miedo han dicho que vamos a traer entonces para mí ha sido un orgullo de escuchar sus palabras de aquellos hermanos y también Tito y Lino ha sido factible para eso entonces para mí es una alegría ver hoy día mismo también comentar y ver la realidad porque para especialmente para traer el monolito Bennett ha nacido una iniciativa desde 1994 nosotros con una mauta que querían que amaba a su tierra que amaba a nuestro huaca a nuestra ilia se llamaba Pedro Rodríguez con el señor íbamos peregrinando caminando por toda parte ¿no? sacando su ánimo desde el estadio llevando en monolitos pequeños yendo a quinsachata a pie ¿no? en descalzo para dar ofrendas para que se vengan ¿no? y así sucesivamente fuimos hasta 96 continuábamos hasta 2000 ¿no? realmente una continuación grande ha sido para trasladar el monolito dentro de ese transcurso ha pasado muchas cosas como decía don Tito ha pasado bastantes hasta la diada en La Paz ¿no? muchos de los vecinos también cuando yo también participé en la limpieza del monolito también todo el personal del dinar ¿no? estaban nosotros Eduardo Pareja Ludvin Caigo Pablo Rondón y también del Ministerio de Cultura señor Roberto y también trabajando con el señor Moll Conservador Internacional de Alemania entonces dentro de esto ha sido una gran experiencia para mí como Tijuanaqueño yo estoy orgulloso de que nuestro Pachamama nuestra isla grande ya esté en Tijuana ya está ya ha pasado 20 años de 100 recordamos ¿no? ese día este es su cumpleaños de esto Illa Grande porque gracias también a la iniciativa de este señor Osvaldo Rivera la señora Tatiana Eduardo Pareja Freddy Arce y otros profesionales que dentro de esa temporada venieron venieron aquí a Teohanaco a observar ¿no? en esas épocas estaba de inspector acá en Teohanaco y muchos turistas preguntaban ¿dónde estaba el monolito Bennett? preguntaban ¿no? y también la iniciativa ha nacido a base de ese que hay que hacer retornar como actualmente ahora seguíamos gritando de nuestros oros ¿no? que están en la musea de oro yo quisiera también que se torne también todas las piezas que existen en La Paz a Teohanaco porque ahora Teohanaco ya es una población grande y merece también ya estar juntamente con todos sus digamos sus patrimonio cultural también por otro lado agradecer agradecer cuando ya ha llegado el monolito el recibimiento a todos los vecinos de Teohanaco y también a las comunidades porque gracias a aquellos fechas que los dirigentes que participaron con el baile con ese majestuoso recibimiento desde Yocoyoco ha sido muy interesante Pachamama monolito para llegar a Teohanaco día antes ha limpiado todo Teohanaco con una granizada de 10 centímetros y al día siguiente recién se fue recién se fue a Teohanaco nos costó mucho liberar en en el estadio nosotros hemos trabajado tres noches sin dormir no por nuestra Illa grande gracias gracias a aquellos amautas grandes también ya estaban junto con nosotros gracias a esos alcaldes que con Lino y Tito que estaban junto con nosotros también estaban los dirigentes los malcos y también gracias a esa gente que nos soldiaba en la noche parecía un teatro toda la noche cuando ya pasaba a las siete de la noche automáticamente la gente se reunía alrededor de todos del muro porque ellos se sentaban ahí toda la noche mejor a las cinco de la mañana ellos se desplazaban para ir a trabajar ha sido muy interesante ha sido una bien experiencia para mí y también siempre ese ánimo de que nuestras piezas vuelvan a Tiohuanaco Tiohuanaco es el santuario más grande Tiohuanaco aunque digan que hay igual que Tiohuanaco en otros lados no hay es el grande aunque hagan solicicio por todo lado Tiohuanaco es el primero la primera illa ahí están todos el monolito Pachamama carga todas las plantas medicinales si un callaguay un experto analizaría en su iconografía ahí están las hierbas ahí está todo entonces para nosotros esta illa grande es principalmente y nos trae un mensaje de paz amor de buen vivir de andar en conjunto ese ese es el que da su mensaje también nuestro monolito actualmente nuestra illa ha dado poder también a nuestros presidentes actualmente sigue respaldando entonces los tihuanaqueños somos orgullosos pero yo pediría también a nuestro gobierno a nuestras autoridades a nuestra ministra y actualmente se está poniendo la piedra si era que ayude a tihuanaco ayude a nuestra cultura ayude en mejorar el aspecto turístico en nuestra región yo único pediría y también agradecería a todo el personal de conservación del dinar del ministerio y también aquellas personas que han ejecutado como pioneros don Osvaldo Rivera rediarse señorita Tatiana Siles Eduardo Eduardo Pareja a todas aquellas personas bueno que dos personas ya están en manos de Dios ellos ya sabrán con nuestras sillas vivir también allá entonces yo pido solamente eso y también por otro lado felicitar a los actores que están haciendo esta parte de hacer conocer a Bolivia yo diría esa sería mi intervención para que en nuestras sillas también bendigan a nuestro director al personal que trabajan en la área y también pido que sigan adelante con este tipo de intervenciones felicidades por el por 20 años gracias don César obviamente son aspectos únicos en todo caso que usted ha vivido también con la parte social que bueno comentaban no en anteriores intervenciones el tema de las ofrendas que muchos en todo caso en el transcurso o en su recorrido que ha hecho desde Miraflores hasta Tijuana hacían paradas querían que ingresen tal vez algunas entidades que obviamente querían tal vez una especie de bendición o una especie de 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 santo podrían tal vez darles salud darles muchos aspectos que obviamente muchos piden a a grandes dioses en todo caso en todo caso en su momento si también se lo ha catalogado don César tal vez nos podía comentar el tema de lo que es el transcurso cómo fue el el recorrido básicamente que usted también fue parte de esa de de esa de esa travesía don César sí evidentemente primeramente como hemos participado allá en el estadio en el año 2000 don Pedro por ejemplo ya pronosticaba en año 2000 decía el monolito no quiere venir así nomás que venga sobre la cinta de plata esos años por ejemplo estaban construyendo el asfalto y verdad por el asfalto vino el monolito Bennett viendo allá por ejemplo el transcurso en allá como hemos trabajado hemos ayudado a conservar el monolito nosotros en la mañana nos íbamos muy temprano pero nos encontrábamos con algunos jóvenes de la calle los que tomaban ahí dormían ahí en la puerta del tempete donde nos comentaba cuando nos entrábamos decía déjanos pasar un ratito queremos pedir ayuda al abuelo ¿no? los chicos lloraban pensando ahí decía les pedía comida pero dice que cuando ellos pedían les daba ¿no? en la calle entonces era muy interesante ver estas cosas nosotros por ejemplo el último día nosotros como les decía tres días tres noches sin dormir por romper el cemento que agarraba al monolito hemos trabajado todo el personal de la dirección de arqueología y evidentemente nos costó bastante rescatar a nuestra isla ¿no? los últimos días así toda la noche hay muchas anécdotas hasta se ha caído una llave sobre la cabeza del director don Javier Escalante que ha sido uno de los personajes más importantes también como era director suerte que no ha muerto cayó una llave de unos cinco o seis kilos ¿no? en su cabeza y así pasó las cosas rompemos y también a la familia a la noca ¿no? los que estaban manejando la grúa el día que hemos soltado el el monolito era la alegría la felicidad muy grande dentro de nosotros había tanta astilla alrededor del monolito cuando hemos levantado el monolito se ha llevado a la plataforma del tráiler un montón de personajes asaltaron ahí por llevarse un pedazo de cemento lo limpiaron en un segundo todo todo se llevaban como y ya aquellas partes de cemento ¿no? y muy interesante le limpiaron único este señor Pablo sobre la tumba que él hablaba se echaba para que no lo roben nada encima de eso se echaba entonces así sucesivamente se subió otros lloraban otros se alegraban nosotros mismos lagrimábamos porque la isla grande por fin se ha soltado por fin ya estaba sobre el carro para la marcha se han hecho ofrendas bastantes ofrendas allá por eso como le decía nosotros varias veces desde 1994 96 hasta 2000 2001 hemos ido trayendo su illa desde el estadio en pequeños monolitos ahí abajo seguramente ahora que han refaccionado seguramente han sacado pequeños monolitos de arenisca roja hemos intercambiado y cuántas veces también hemos subido para dar ofrenda a Quintzachap al cerro majestuoso para que le llame su ánimo y por eso yo digo algunas personas si van a creer no van a creer porque la parte mística es grande monolito vene es un illa gigante para nosotros en Tiahuanaco y luego cuando partió todos empezaron a llorar a dar sus sacos sus llamadas para que les flote y cuando se partió ya estaba saliendo del estadio ese grupo de jóvenes de la calle lloraban papá dónde te vas a ir papá dónde ahora te está haciendo qué nos va a dar comida qué nos va a dar ya lo así más allá más allá ya metieron bajo el pedestal del monolito comida no había comida de bróster algunas comidas bajo el monolito y los que estaban encima mis compañeros lo taqueaban ahí adentro toda la comida y luego también más allá le hemos repartido las comidas a esos jóvenes de la calle que venían se lo hemos dado porque el monolito así debe querer también por nuestra illa y luego así avanzó hasta San Francisco de San Francisco hasta Uper yo hasta mientras regresé porque nadie no había quien traiga los otros monolitos y es como decir tú eres el único responsable ahora requejátelo todo llévatelo todo yo era la única persona porque todos nuestros arqueólogos directores todas aquellas personas se han ido atrás del monolito y el estadio un vacío yo solo me quedé y tenía que hacer cargar los otros monolitos las otras piezas vaciándole todo del este de la plaza del estadio los originales y se vino nos venimos y el monolito Pachamama nos esperó en Upea y de Upea si ya nos venimos los dos así ha sido la avenida hasta allá y luego en Laja también otro recibimiento en todas las avenidas un recibimiento grande muy grande y luego llegamos a Yoko Yoko que lindo el baile que lindo el recibimiento que lindo el apapi por la población toda esa la parte social ha dado vida ha recibido bien para mí ha sido muy lindo ver esa alegría esa felicidad detrás del monolito también los amautas ¿no? y es una alegría para nosotros luego nos venimos hasta Tiahuanaco en plena pequeña llovizna se quedó pero nuestros hermanos de las comunidades nuestros marcos seguían acompañando y seguíamos con la música al llegar a lanzar desde el cruce hasta el museo otros aplaudían otros lloraban otros gritaban era muy interesante muy interesante yo jamás vi así que nuestra isla ha de llegar con tanta pompa ¿no? para mí ha sido una felicidad una alegría aunque digamos que nosotros hemos aportado un pequeño de arena para mi pueblo y ha sido grande estas experiencias luego en la noche se quedó acá a custodia de unos guardayuinas los hermanos trabajadores de la acción de trabajadores que ahora ya no existe los guardayuinas para la custodia esa gente también apoyado bastante muy mucho de ellos con el alma sin escatimar sus esfuerzos nos apoyaron bastante y también por otro lado como estaban construyendo el museo el museo también estaban trabajando muchos de los trabajadores donde cuando han dejado el monolito a a los dos días una noche nosotros como estamos comentando así en un rincón aquí cerca a la población una estrella fugaz vino el monolito estaba del museo en el patio del museo una estrella fugaz grande un más o menos casi parecido a la luna vino y se inventó sobre el monolito y ese hemos cogido nosotros no había nada era templado el ambiente y también hemos dicho ya se ha recargado nuevamente con su energía así ha sido la llegada del monolito Bennett ese sería mi aporte gracias don César muy interesante lo que nos cuenta creo que son detalles que tal vez nadie los ha visto pero obviamente en persona los que estaban de cerca viviendo este este traslado lo han vivido obviamente gracias a usted y otras personas más nos pueden tal vez también contar lo que lo que han vivido Mario está levantando la mano quiere comentar algo gracias por permitirme participar con mucho cariño me emociona ver a don César Calizaya yo personalmente he participado en la parte técnica del traslado yo mucho orgullo a don Mariano Dupleix con otras personas que también don César se debe acordar hemos hecho el cálculo yo estaba a cargo del cálculo de la estructura metálica y bueno hemos ido con los obreros que estaban a mi cargo hemos ido pues lo que hemos picado y cuenta las cosas hemos estado tres noches sin dormir personalmente por supuesto que ya está las tres noches sin dormir ahí picando al monolito y tal vez una parte interesante del traslado porque ha sido muy muy yo leyendo la literatura y todo después de 20 años en realidad nosotros hemos llevado al monolito en aire flotando porque la estructura metálica era una estructura muy rígida y entre la estructura metálica y el monolito hemos introducido con nuestro amigo Fernando Pacheco de GomaTex hemos introducido unos neumáticos digamos para que el monolito en realidad estaba enjaulado digamos pero él estaba flotando en aire ¿no? no ha sufrido mire ha sido un traslado muy exitoso desde la parte técnica nosotros hemos hecho la parte con a la noca las pruebas de la grúa es decir todo ha sido bastante profesionalmente planeado y bueno ha sido y todo lo que cuentan todo lo que es es verdad el primer momento cuando el día finalmente después de muchas nosotros hemos participado años antes yo estaba el año 2000 también creo con don Pedro yo nunca me olvido cuando don Pedro ha dicho como dice don César cuando ha dicho sí estamos bien la pachamamos una ofrenda yo me acuerdo y que ha dicho que está bien que se ha aprobado que va a venir pero primero va a venir en una cinta de plata decía yo me acuerdo de eso y también cómo ha ido entonces ha sido una experiencia que a mí me ha marcado por supuesto toda la vida como ingeniero es uno de mis momentos más espectaculares los tres días y las tres noches que hemos pasado ahí y lo que también quería comentar no sé tal vez como anécdota o lo que sea porque tanta mística ha rodeado a todo este traslado siempre ha estado rodeado de una parte mística importantísima y nosotros años antes ya estábamos que nos llamaban un día pero ya el día que nos dieron la plata para comenzar a trabajar cuando hicimos el trazo en el piso y pusimos ya las partes metales al día que hemos iniciado en realidad el proceso del traslado ha caído pues esa granizada en la paz por simple monolítico entiendo ya cae esa granizada tremenda en la paz ese ha sido creo que ha sido en febrero y esto ha sido en marzo el traslado en febrero ha sido esta granizada y ese día exactamente el día ese ha sido el día que estábamos empezando con la fabricación de la estructura nada más muy linda la iniciativa felicito a todos yo creo que ha sido un momento histórico siempre hemos sentido que la vuelta del monolito habría pues unas llaves cósmicas importantísimas y he estado bueno este orgulloso de también de haber aportado un pequeñísimo granito de arena pero muy orgulloso o sea haber habiendo cumplido mis deberes digamos que me que me que me dio la vida con mucha gratitud me acuerdo de todo con don César a quien saludo muy pareñosamente tal vez ni se acuerda mucho de mí pero con Mariano Dupleich y con todos estábamos ahí siempre en las reuniones y bueno el cálculo de la estructura y hemos dirigido la con los ocho obreros básicamente la gente que ha estado picando era pues la gente de que estaba a mi cargo bueno nada más agradezco su atención y felicito a los organizadores es una cosa muy linda todo lo del monolito es mágico es maravilloso así que muchísimas gracias por haberme permitido participar muchas gracias ingeniero Mario Piñeiro un gusto poder contar también con su presencia aquí en este evento que obviamente creo que a muchos les va traer muchos recuerdos y eso es muy importante obviamente agradecemos al ingeniero Mario que ha estado también junto al ingeniero Duplich Pacheco Villacorta Javier Espinosa que han sido también los los ingenieros que han diseñado en todo caso de forma detallada el tema del traslado también del monolito Bennett agradezco infinitamente a todos los que han participado bueno indicar también por este medio que el doctor Villanueva justamente va a emitir su transmisión y vamos a colgar el video en nuestra plataforma así también del licenciado Ludwin que obviamente por temas de tiempo están mandando el video correspondiente se le ha invitado a la arquitecta Tatiana licenciado Osvaldo que por temas de viaje no han podido disertar pero seguramente en una próxima oportunidad ellos nos van a contar a detalle cómo ha sido este procedimiento este aspecto del traslado en todo caso del monolito Bennett hoy hemos hablado sobre el traslado del monolito Bennett que obviamente estaba por más de 70 en todo caso por 70 años en la ciudad de La Paz y hoy día en todo caso ya estas fechas cumplimos 20 años de su retorno de una de las estrellas más importantes más monumentales de la cultura Tijuana en ese sentido agradecemos a todos los que nos han comentado las experiencias detalles que han vivido en el traslado del monolito Bennett agradecemos a cada uno de ustedes a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes también los agradecemos mucho en una próxima oportunidad estaremos dando más detalles sobre este aspecto sin antes también decirles felicidades a todos los papás en su día que la pasen muy bien y hasta pronto gracias buenas noches gracias